... En aquí en la onda de Onda Cero comienza Andalucía Capital, Diego García Cabello. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Andalucía Capital, al programa de la economía y de las empresas de Onda Cero Andalucía. Esta semana de nuevo con una edición especial. La pasada semana estábamos en Jaén con un sector clave para la economía andaluza como es el agroalimentario, con el sector del aceite en Espoliva 2017. Un sector muy consolidado de nuestra economía y tan importantes para nuestra economía son los sectores más maduros, más consolidados como los que buscan hacerse un hueco, innovan y apuestan a través de nuevos proyectos con nuevas iniciativas empresariales. Iniciativas e ideas emprendedoras como las que hoy vamos a conocer gracias a uno de los programas que desde Andalucía impulsan el emprendimiento. Les hablamos del programa Minerva que de la mano de Vodafone y de la Junta de Andalucía apoyan a nuestros proyectos empresariales andaluces vinculados al sector tecnológico. Vamos a compartir hoy este programa, lo van a poder escuchar enseguida con los proyectos que después de haber pasado por la última edición del programa Minerva han logrado no solo desarrollar el proyecto sino incluso han logrado la financiación para impulsar su idea y su actividad. Ese paso por el programa Minerva lo han hecho desde donde hoy les hablamos y desde donde vamos a estar hoy en Andalucía capital esta semana en el Vodafone Smart Center. Sede situada en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja de Sevilla Espacio donde los proyectos del programa Minerva trabajan con el equipo de este programa. Si emprender es ya de por sí complejo, hacerlo en solitario lo es mucho más, por ello este tipo de programas son de gran ayuda para quienes tienen un proyecto en este caso tecnológico y se apoyan en la colaboración público-privada que les prestan los asesores, los mentores y todos los profesionales que intervienen en el asesoramiento de las distintas fases de formación y acompañamiento para los nuevos proyectos. Vamos a conocer enseguida hoy en Andalucía capital cómo marcha la nueva edición, la quinta ya del programa Minerva, cómo ha concluido el anterior y sobre todo conocemos, como les digo, los proyectos y a sus protagonistas, a los emprendedores andaluces que ya nos acompañan en Andalucía capital hoy en Onda Cero. Bienvenidos, comenzamos. En Andalucía capital, emprendedores. Arrancamos esta semana Andalucía capital y como les decía lo vamos a hacer de la mano del programa Minerva desde el espacio Vodafone Smart Center. Enseguida les vamos a explicar qué es este espacio, qué se hace aquí, pero una cosa clara queda al entrar en este edificio situado en el parque tecnológico y empresarial de la isla de la Cartuja de Sevilla. Estamos en un espacio que no es sólo enfocado hacia la tecnología, sino que, y es lo que hoy nos interesa, informarles en el programa y contárselo. Aquí se respira sobre todo innovación y un aire y un espíritu emprendedor que está en cada uno de los rincones de este espacio y es lo que precisamente queremos contarle hoy en Andalucía capital. En el día de hoy del programa Minerva, lo conocen muy bien porque lo viven con todos los proyectos que por aquí han pasado y porque es una voz que ya han escuchado en Andalucía capital, está con nosotros la directora de Minerva. Gracias Catalina, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y gracias sobre todo por acogernos aquí hoy en este programa especial del programa Minerva. Hemos venido hablando en algunos espacios en Andalucía capital de Minerva, hemos seguido sus evoluciones estos años también. La que se acaba de abrir, gracias, es la quinta edición de Minerva. ¿Con cuántos proyectos seleccionados finalmente? Nosotros en cada convocatoria de Minerva seleccionamos un máximo de 20 proyectos y siempre intentamos cubrir esas 20 plazas y esas 20 plazas son los proyectos que acompañamos durante todo el año, desde ahora que empezamos hasta el próximo mayo. De la última edición de Minerva, es decir, de la cuarta, ¿qué destacarías de esos 15 proyectos? ¿Cuál es tu balance? Proyectos, podríamos decir que ya graduados en Minerva, siempre dentro del ámbito tecnológico, pero con ideas muy variadas, como todos los años. Exactamente. Acabamos de concluir la convocatoria 2016, acabamos 2016, empezamos 2017 y la convocatoria 2016 nos ha dado mucha alegría. Tenemos proyectos muy diversos, de muchos ámbitos, orientados a clientes finales, orientados a empresas y de todos los sectores. Yo creo que esta convocatoria ha sido muy positiva, el balance que nosotros hacemos de la convocatoria es muy positiva y estamos muy satisfechos de ella. Hoy martes queríamos hablarles desde este espacio de Minerva, pero hace unos días, Gracia, celebrabais, no sé si se puede definir como el acto de graduación de la última promoción, pero en cualquier caso lo que denomináis en Minerva, el Minerva Day, con todos los proyectos en los que pudieron presentar y hacer un resumen de la actividad. Exactamente. El pasado jueves celebramos nuestro Minerva Day, que es nuestro día grande de finalización de la aceleración de los proyectos de cada convocatoria. Todos nuestros proyectos, los proyectos que acabaron la aceleración, hicieron su pitch, como se suele decir en el arco, su presentación ante un auditorio que además estuvimos en el espacio Vox, aquí muy cerquita de las instalaciones del Vodafone Smart Center, que el auditorio es impresionante y la verdad que fue una gran satisfacción el poder exponer ahí a todos nuestros proyectos y que contaran a todos los asistentes su trayectoria, su proyecto, sus futuros inmediatos y sus aspiraciones. De ahí un aspecto fundamental para arrancar en ese camino del emprendimiento y es la financiación. Para salir adelante, la financiación es fundamental, sin duda, ese primer impulso. El pasado viernes, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Madulano, un acto celebrado aquí mismo, precisamente en el edificio del Vodafone Smart Center en Sevilla, entregaba a los proyectos financiados, a los cinco proyectos que han sido financiados, ese respaldo económico que sin duda es clave, podemos decir, para los emprendedores que lo han recibido. Sí, así es. Nosotros desde la convocatoria pasada, desde la convocatoria 2015 y en esta última convocatoria que acabamos de concluir, tenemos una bolsa de financiación destinada a los cinco proyectos que finalicen la aceleración, que soliciten esa financiación y que seleccionemos entre todas las solicitudes de financiación. Esos cinco proyectos, evidentemente, pues entiendo y además ellos nos lo van a contar hoy mismo, que esa financiación les viene muy bien. Es una financiación con unas condiciones muy positivas, es una financiación, que todo hay que decirlo. Entonces el objetivo de la financiación es darle una bocanada de aire, darle un poco de respaldo, son 150.000 euros que destinamos a cinco proyectos, son 30.000 euros por proyecto, con unas condiciones estupendas, pero que sí que entendemos que sea financiación. Lo que queremos es darle un respaldo, que ellos monten la empresa, que tengan mucho éxito y, como dijo el consejero, que nos lo devuelvan pronto también. Sin duda que es un buen respaldo esa financiación, cuesta a los emprendedores recibir más en esta época en la que tanto hemos hablado de que se cerraba el grifo de las entidades financieras, sin duda un buen impulso. Nos contaba, gracias Catalina, directora del programa Minerva, de esa experiencia del Elevator Pit que celebraban el pasado jueves en el Minerva Day, un término acuñado para el ámbito emprendedor, que en definitiva es explicar en alrededor de un minuto en qué consiste la idea, en qué consiste el proyecto y es lo que le vamos a pedir enseguida a nuestros invitados, a los emprendedores, a las cinco empresas que hoy van a estar con nosotros los cinco proyectos del programa Minerva. Enseguida vamos a estar con todos ellos. Gracias, Catalina, directora del programa Minerva. Te invitamos a que nos acompañes. Ya los conocen los proyectos, pero sin duda también haberles acompañado durante todo este tiempo me imagino que es gratificante llegar al final de la etapa con ellos, ¿verdad? Sí, sí, para nosotros es así. Para nosotros es como si se graduara un niño. Entonces es una satisfacción estupenda. Pues enseguida vamos a estar con todos estos proyectos, estas cinco empresas que hoy nos acompañan en Andalucía Capital. Programa especial hoy martes en Onda Cero Andalucía con los emprendedores andaluces desde el Vodafone Smart Center en la isla de la Cartuja de Sevilla. Enseguida continuamos. En Onda Cero Andalucía Capital, un espacio de Aquí en la Onda. Seguimos en Andalucía Capital desde el Parque Tecnológico Empresarial de la isla de la Cartuja de Sevilla. Programa especial desde el Vodafone Smart Center. Ya saben que en este programa nos gusta conocer nuevas ideas, emprendedores, y sea cual sea la iniciativa, estamos siempre con los que emprenden. Hoy con el programa Minerva, con el objetivo de que conozcan esas nuevas ideas de las que les hemos ido hablando en el programa y en concreto hoy con los proyectos que han logrado finalmente ser financiados y apoyados desde este programa para su desarrollo empresarial. El saludo en primer lugar es a Adrián Navarro. Es el CEO de la empresa que se llama Smart Biosystem. Adrián, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Han creado el primer sistema de riego inteligente, 100% libre de mantenimiento para las explotaciones agrícolas, también para zonas verdes y campos de gol. Cuéntanos, Adrián, en qué consiste la idea. Hola, buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnología aplicada a la agricultura. Concretamente, hemos desarrollado un sistema de riego inteligente, principalmente orientado al sector agronómico. Sabemos lo importante que es este sector aquí en Andalucía. Y básicamente lo que pretende este sistema es automatizar este proceso agronómico, lo cual va a permitir una serie de ventajas al agricultor, entre ellas producir un riego de precisión, lo que permite mejorar el rendimiento de la explotación agrícola, puesto que aportamos al cultivo solo el agua que requieren en cada momento, mediante una serie de sensores. Y esto al final tiene una repercusión directa sobre los costes de explotación, puesto que reducimos esos costes derivados del consumo de agua y energía. Otro elemento importante que aportamos al agricultor es que al ser un sistema de telegestión del riego, le permite no tener que desplazarse a la finca para regar, lo cual está suponiendo una ventaja en términos de confort. Un elemento muy importante que tú señalabas es que se trata del primer sistema de riego inteligente 100% libre de mantenimiento. Quizás este sea el elemento clave y más interesante de nuestro desarrollo, porque a través de una tecnología de ultravaconsumo y otra serie de componentes electrónicos, conseguimos que durante un periodo de 10 años el sistema funcione de forma continuada, sin tener que reemplazar ni un componente. Esto al final lo que supone es que esa inversión tenga un retorno rápido, puesto que el hecho de mejorar ese rendimiento y no tener que reemplazar los componentes supone que el agricultor finalmente tome la decisión de instalar este tipo de tecnología. Por último, si me permite, creo que también es interesante comentar que no solamente este sistema está orientado específicamente a la agricultura, aunque va a ser posiblemente uno de los nichos de mercado más interesantes, pero también ofrecemos una solución a un gestor público, estamos hablando de una solución Smart City, para que él, el gestor en este caso, pueda mejorar el rendimiento también en el mantenimiento de las zonas verdes municipales. Aquí tengo que decir que Andalucía está haciendo una apuesta decidida precisamente por implementar tecnología en los municipios, teniendo en cuenta que quiere ser potencia en Smart City, y eso creo que es algo muy interesante y que debemos de alabar. Un proyecto de Andalucía, sois de Cádiz, ¿y quiénes formáis el equipo de Smart Biosystem? El equipo está ahora mismo en desarrollo, yo soy el fundador del mismo, hay un informático trabajando con nosotros, se ha acabado de incorporar una persona dedicada al tema de redes sociales, y, bueno, una cuestión, quizás una novedad que cuento ahora, se está produciendo una alianza estratégica con otra empresa de Cádiz, en este caso Smart DS, ellos también hacen sensorización, en este caso de calidad del aire, y bueno, a través de esa alianza pretendemos también abordar un paquete, una propuesta tecnológica, directamente a los, en este caso, municipios. Llegasteis con la idea, con esta idea emprendedora al programa Minerva, ¿cómo ha evolucionado el proyecto desde el inicio de Minerva, en junio del año pasado, hasta la finalización de este mismo mes? Bueno, es cierto que se han conseguido muchos logros, y el proyecto ha evolucionado de forma muy sustancial, gracias a formar parte de este programa de aceleración. Sobre todo destacaría el hecho de tener que salir a la calle, nosotros venimos con una idea, pero es necesario validarla, usando la metodología Lean Startup, bueno, pues básicamente se trata de una metodología de ensayo y error, a nivel empírico, que nos permite ir adaptando nuestra solución a lo que el mercado demanda, de tal manera que nos permite, finalmente, saber si realmente hay encaje. Esa sería una de las partes fundamentales que yo destacaría dentro del programa de aceleración Minerva, también es muy importante a nivel de difusión, es cierto que los proyectos tienen una difusión y una visibilidad que no tendrían, ciertamente, de no estar dentro de este programa de aceleración. Siempre dentro del ámbito de la tecnología, que es donde están todos los proyectos del Minerva, Smart BioSystem, Adrián Navarro, CEO de esta compañía, impulsor de la idea, ¿dónde podemos encontrar la empresa? ¿En qué espacio web también, para todos aquellos que estén escuchando, que les haya llamado atención o que necesiten de vuestros servicios? Sí, actualmente, nosotros físicamente estamos ubicados en Cádiz, el proyecto está finalizando su fase de desarrollo, pretendemos, en cuestión de semanas, iniciar la parte comercial del mismo, y si quieren conocer más de este proyecto, pues pueden visitar nuestra página web, smartbiosystem.com. Smart BioSystem, uno de los cinco proyectos financiados en el programa Minerva, Adrián Navarro, muchísimas gracias y, sobre todo, mucha suerte adelante con el proyecto. Gracias, buenas tardes. Victoria Parra es la responsable de otro de los programas desarrollados, de otro de los proyectos desarrollados en Minerva, les hablamos de Sirae, viene desde Málaga, aunque imagino que Sevilla durante estos meses ha sido prácticamente tu casa en el proyecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, ha sido una conexión directa Málaga-Sevilla. Sirae, habéis creado un sistema inteligente para la monitorización y gestión del consumo eléctrico en hogares, es un sistema también inteligente de racionalización y ahorro energético, es un campo con mucho futuro sin duda, cuéntanos la idea. Muy bien, pues Sirae es un sistema que lo que hace es que controla los aparatos eléctricos que tenemos en el hogar, y de esta manera, con este control, fomentamos lo que es el ahorro. Este sistema lo que ofrece son tres fórmulas de ahorro y dos son innovación nuestras, ¿no? Una es la racionalización, que suena a ser un término un poco extraño, pero lo que hace es que, como gestiona de forma autónoma este sistema los aparatos eléctricos, lo que hace es que desconecta y conecta para que no se dé la bajada de la luz por una sobrecarga de la red. Entonces, con esto lo que hace y lo que permite es bajar el término de potencia contratada. Para cualquier equipo electrónico, para cualquier aparato. Sí, sí. Para poner un ejemplo, el bajar solamente un tramo del término de potencia puede estar ahorrando al año 120 euros. Otra de las innovaciones que tiene este sistema Sirae es que está conectado con las tarifas dinámicas que cambian cada día. En España tenemos una tarificación eléctrica muy extraña. Entonces, este sistema también de forma autónoma va a poder conectar los aparatos eléctricos que queramos a las horas más baratas. Y eso también va a producir un ahorro interesante. Y, por último, detecta y elimina el stand-by. Los dispositivos, en este caso los dispositivos de Sirae, se colocan en los enchufes, permitiendo no solo encender y apagar los aparatos, sino también consultar el consumo de cada uno de ellos. Podemos decir que, así a primera vista, es un equipo cómodo de utilizar. Sí, sí. No requiere de ninguna instalación. Es tan fácil como colocar un enchufe y ahí conectamos los aparatos eléctricos que queramos controlar y gestionar. Nos va a dar información, nos va a enseñar a cómo tener un consumo más eficiente y lo va a gestionar de manera autónoma e inteligente. ¿Cómo surgió la idea? ¿De qué campo veníais los que emprendisteis este proyecto? ¿Por qué os decidisteis lanzar con el proyecto Sirae? Nos venimos de una empresa, de Ingeber 2000, que es una empresa de ingeniería. Y realmente esta idea surgió de hacer un control del hogar de una forma fácil, ¿no? Porque, bueno, es verdad que ha habido experiencias, pero bueno, que necesitan instalación, mucho coste económico. Y esto surge más por el control que por el ahorro. Pasa que, bueno, pues como estamos viviendo unas tarifas de la luz tan altas, pues esto es otro, un valor añadido que tiene el producto. Pero nace más por el control que por el ahorro. Llegasteis con la idea, fuisteis seleccionados por el programa Minerva. ¿Y qué encontrasteis en el programa, en todo el proceso, en las distintas fases? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues aprendiendo mucho, porque yo creo que la metodología que aplican es una metodología que da mucho valor. Te permite hacer un modelo de negocio mucho más real, conocer el mercado mucho mejor, ¿no? Como ha comentado mi compañera Adrián, lo que es validar. Todo porque pensamos que conocemos el medio, pero realmente el cliente es el que va a decirnos lo que necesita. Y la pregunta, Victoria, es el futuro, sobre todo, ¿no? ¿Y ahora qué? A partir de este momento, ¿cuáles son vuestros planes? Bueno, el prototipo funcional lo tenemos ya hecho. Y ahora hay que pasar a la fase de fabricación y de producción. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que enfocar, donde la financiación es donde queremos ponerla, porque en este camino la financiación es muy importante. La financiación es clave. Nos contaba antes la directora del programa Minerva, Gracia Catalina. Son 30.000 euros que, sin duda, vienen para arrancar el proyecto. Sí, viene bien, porque esta fase es costoso, ¿no? Pues todo el tema de los moldes, de las certificaciones. Y aunque, bueno, pues eso, necesitamos este impulso económico para poder continuar. Muy bien. Victoria Parra, CEO de Sirae, otro de los proyectos del programa Minerva. Por cierto, ¿dónde podemos encontraros, en qué espacio web y dónde os vais a instalar geográficamente en Andalucía? Me imagino que en Málaga, que es donde procedéis, ¿no? Estamos instalados en el polígono Guadalhorce, nosotros allí. Y la empresa Ingeber 2000. Y luego, para toda la información, un poco más, el producto, y sobre encontrarnos, en sirae.es. Victoria Parra, CEO de Sirae, desde Málaga. Otro de los proyectos que ha pasado por el programa Minerva y que finalmente ha logrado no solo salir adelante de todas las fases, sino además clave la financiación para el mismo. Muchísima suerte también. Seguiremos las evoluciones y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Marisa Carrascosa es la responsable de comunicación y marketing de otra de las empresas que ha sido seleccionada para el proyecto. Hablamos de la empresa Crisfine. Es una aplicación que une creadores de contenidos, conseguidores, proporcionando mayor visibilidad. Ya hablábamos en una ocasión aquí en Andalucía Capital. Marisa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se trata de una plataforma muy innovadora que une a youtubers, a bloggers, conseguidores, proporcionándoles mayor visibilidad, que es clave para ellos en estos momentos, que también, en definitiva, son emprendedores. Exacto. Cuéntanos la idea. Pues, básicamente, Crisfine es un buscador de creadores de contenido. Youtubers y bloggers menos conocidos que intentan conectar con su audiencia. Son pocos conocidos, no porque no tengan calidad o porque no estén haciendo algo mal. Simplemente se ven a la sombra de los grandes, de los que están en la cima. Con lo cual, a ellos les cuesta mucho salir a la luz. Nosotros, con este buscador, intentamos darle visibilidad y promoción, etiquetándolos, entre comillas, en sus categorías, para que los usuarios que entren a la página web a buscarlos puedan encontrarlos fácilmente, con valoraciones y comentarios de otros usuarios que ya lo han visto. Les proporcionamos visibilidad y promoción en la misma página web. Y para el usuario es una manera muy fácil de encontrar un contenido rápido y directo, sin perderse mucho con la cantidad de contenido que Internet nos ofrece ahora mismo. También tendrían acceso a un club de fans para obtener un poco más de acercamiento con ellos y fidelizar a sus fans. Y, por otra parte, también dedicamos una sección para las empresas, búsqueda de influencers para promocionar sus productos y le buscamos a los influencers que se adapten más a sus necesidades. Una idea, sin duda, también innovadora dentro de ese ámbito de la comunicación y de los contenidos. Sois de Granada. ¿Quiénes formáis el proyecto y cuál es vuestra innovación ahí, vuestra principal aportación emprendedora hasta el momento? Pues el proyecto lo formamos cinco componentes, cada uno dedicado a un área en concreto, un diseñador gráfico, un programador, bueno, a todas las áreas en concreto de lo que una empresa necesita. Y, bueno, básicamente, ahora mismo el proyecto está terminando, bueno, en las próximas semanas saldrá ya la versión definitiva, donde ya podremos encontrar toda la información que estamos dando hasta ahora y con todo este impulso que tenemos ahora mismo, poder llevarlo un poquito más allá. Ahora mismo estamos solamente dedicados a países de habla hispana y poder internacionalizarlo un poco más. La presencia digital es, por tanto, clave para vosotros, para vuestra idea y para el desarrollo de la empresa. Efectivamente, es clave y, sobre todo, ese punto de valor que damos y diferenciación a otras plataformas es que en nuestra plataforma no vas a encontrar vídeos como en todas. Nos enfocamos mucho en las personas, en cómo es la persona como creador de contenido en sí. Si es constante, si su calidad es buena, nos enfocamos mucho en ello, más que en los vídeos o en el contenido en general que se produce. La financiación la tenéis ya, ¿qué vais a hacer de modo inmediato después de haber recibido ese impulso? De modo inmediato este impulso nos viene genial porque vamos a poder, como te comento antes, internacionalizar un poco más la plataforma, atraer a más usuarios, porque actualmente contamos con más de 500 creadores de contenido, bastante tráfico debido a que estos creadores de contenido tienen unos seguidores de aproximadamente medio millón de personas entre todos, con lo cual queremos poder duplicar, triplicar todas estas cifras en un periodo muy corto de tiempo y poder sacarlas un poco más al extranjero. Pues vamos a dar, si te parece, la referencia de dónde os pueden localizar en ese espacio web y también dónde os vais a ubicar geográficamente. Estamos en Granada y nos pueden encontrar en chrisfine.com y en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales, chrisfine nos pueden encontrar. Marisa Carrascosa, responsable de comunicación y de marketing de chrisfine, otra de las empresas sin duda también muy innovadora dentro de los proyectos del programa Minerva. Gracias Marisa también por habernos acompañado y muy buenas tardes y sobre todo mucha suerte. Muchas gracias. Sirae, Smart Biosystems, Crisfine, proyectos del programa Minerva. Enseguida vamos a conocer dos más de los seleccionados en este programa. Hoy programa especial de Andalucía Capital desde el Vodafone Smart Center desde la isla de la Cartuja de Sevilla. Enseguida continuamos. Andalucía Capital en Aquí en la Onda. Confía en la seguridad y tranquilidad que busca para usted y los suyos en Seguros Meridiano. Descubre la nueva póliza Meridiano Protección Familiar y disfrute de consultas pediátricas gratis, atención médica y jurídica. Y además los niños no pagan hasta los seis años. Llame al 902-408-200 y le informaremos. Seguros Meridiano, en buena compañía. En Andalucía Capital, emprendedores. Andalucía Capital, hoy Onda Cero Andalucía. Estamos conociendo los proyectos del programa Minerva dedicado a impulsar a emprendedores de Andalucía. Todos ellos se han formado y han pasado por el programa Minerva a lo largo de los últimos meses. Estamos haciendo hoy este programa especial desde el Vodafone Smart Center en la isla de la Cartuja de Sevilla. El saludo hasta ahora a Rafael Serrano. Es el responsable, el CEO de Bipreven. Desde Córdoba, otro de los proyectos que ha logrado finalmente la financiación. Muy buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Desde Córdoba, vinisteis a Sevilla, presentasteis el proyecto, conseguisteis entrar en el programa Minerva. ¿Cómo han sido estos meses en Minerva? Intensos, han sido muy intensos. Para mí han sido una gratísima sorpresa lo que encontré aquí. Es verdad que hay muchas variables. Hay muchas cosas que han transformado la idea que nosotros traíamos, que yo traje al principio. Y, por supuesto, ya algunos de mis compañeros ya han hablado de la metodología, ya han hablado de esa búsqueda, de ese contacto con la realidad, ese contacto con el cliente que algunas veces nosotros obviamos y nos hacemos amantes de nuestra propia idea y no queremos que nadie... Esa contrastación con la realidad. Pero yo destacaría una parte que para mí ha sido muy importante y el equipo, las personas que había detrás. Yo siempre digo, me imagino que todos, yo he tenido muchísima suerte con los mentores que me han tocado, con las personas con las que me he relacionado, porque ha sido, aparte del apoyo, de este apoyo formativo que he recibido, una de las cosas, creo que uno de los problemas que yo he tenido muchas veces es la soledad, el no saber, y siempre he encontrado un apoyo en ello. Y yo creo, para mí eso ha sido muy, muy, muy importante. Bueno, pues vamos con la idea de Bipreven. Estoy leyendo sobre una de las paredes del espacio Minerva en donde nos encontramos. Lo genial es hacerlo realidad. ¿Lo habéis hecho realidad? ¿Qué proyecto en el caso de Bipreven? Bueno, nosotros... Yo vengo del sector de las personas mayores, ¿no? Yo tengo una carrera previa. Entonces, para mí era muy importante dar respuesta, dar respuesta a una demanda social y demográfica que hay ahora mismo, y es la continuidad de los proyectos vitales, ¿no? Era la continuidad por el hecho de cumplir años a las personas mayores, por el hecho de ir cumpliendo años, o como luego hemos visto en el caso de la diversidad funcional, de la discapacidad también, no tener que abandonar tu proyecto. Entonces, queríamos encontrar una solución que fuera lo más sencilla posible, lo más invisible posible para las personas, que le permitiera una cosa fundamental, y es permanecer en su entorno. Al tiempo, por supuesto, que transmitiera tranquilidad a los que están detrás, a los familiares, ¿no? Y ese era nuestro objetivo, y eso es lo que hemos conseguido. Y eso lo habéis hecho a través de un novedoso sistema de etiquetas inteligentes destinados a personas mayores o con discapacidad, que les proporciona más autonomía. Explícanos eso de las etiquetas inteligentes, ¿cómo es? Nosotros diseñamos un sistema de etiquetas inteligentes que, al ser colocada en cualquier objeto del domicilio, estas etiquetas le proporcionan inteligencia a ese objeto, y cuando la persona usa el objeto, la aplicación aprende el patrón de conducta de la persona. Por un lado, ese patrón es transmitido de manera continuada a los familiares, y por otro lado, la aplicación, ese aprendizaje de ese patrón, lo va comparando. Cuando hay alteraciones, pues te alertas, te alertas de una posible situación de riesgo o una situación de cambio, que puede suponer cualquier situación, a lo mejor, de crisis, ¿no? ¿Cómo se produce esa alerta? Estamos hablando, por tanto, de una etiqueta telemática, ¿no? Efectivamente, hay una aplicación, una app, una aplicación para el móvil, en el que cualquiera, tanto hijos o cuidadores como esta persona tenga, van a recibir la información en tiempo real. ¿Quiénes formáis el equipo de Bipreven? ¿Cómo surgió la idea? Nos lo has contado anteriormente, pero ¿por qué decidisteis dar el paso? Yo creo que por un desarrollo, como te decía, nosotros no somos, o yo al menos me considero, no soy un emprendedor al uso, ¿no? Yo estoy encantado de estar rodeado de tanta gente tan joven como tal. En nuestro caso, es un poco consecuencia de esta trayectoria profesional, de este contacto que ya teníamos con los clientes, con el mundo de la gerontología, y veíamos que había esta necesidad. Por eso daré el paso. Consideramos que hay una gran parte de la población de personas mayores que siguen en su domicilio y que necesitan un apoyo. ¿Quiénes formamos? La segunda pregunta que me hacía es, ¿quiénes formamos el equipo ahora mismo? Ahora mismo somos cuatro personas, una persona encargada del tema de comunicación, del tema de venta y la parte comercial, una parte financiera, importantísima, tecnología, una persona con la tecnología, y yo. El mercado ahí es directamente a los particulares, en este caso, que es a donde os tenéis que dirigir fundamentalmente. Bueno, aquí, eso es uno de los desarrollos que hemos conseguido en el programa Minerva. Tenemos una línea y así hemos conseguido, hemos prototipado ya, y hemos conseguido el contacto con el cliente directo, pero estamos trabajando también ese B2B con otras empresas que pudieran agregar valor a su producto añadiendo Biprevent. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿En qué espacio web? ¿Qué es lo más sencillo, lo más rápido a la hora de localizar hoy a cualquier compañía? Biprevent, ¿qué es vuestra idea? Físicamente estamos en Córdoba, como tú has comentado antes, pero bueno, en Biprevent.es, y si no, pues en redes sociales estamos, ¿no? Tanto en Facebook como en LinkedIn, nos pueden encontrar. Pues es una idea sin duda también con una aportación innovadora dirigido a ese mercado tan importante cada vez mayor de las personas mayores o personas con discapacidad. Una idea que hemos conocido de la mano de uno de sus impulsores y CEO de Biprevent, Rafael Serrano, también ha pasado por el programa Minerva. Muy brevemente, Rafael, ¿con qué te quedas de este paso por Minerva? Las personas. Bueno, pues así de rápido. Las personas que no es poca cosa. Muchísimas gracias, Rafael de Biprevent. De nada. Y también muchísima suerte a ti y a todo el equipo. Gracias. Y una de las ideas también seleccionadas y financiadas en el programa Minerva, también una empresa tecnológica, de ella nos va a hablar Ignacio de Martín, es el responsable de Dashware desde Granada. El equipo de este proyecto ha venido trabajando también estos meses en Minerva. Ignacio de Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Las gracias a vosotros, encantado. ¿Cuál es vuestra idea cuéntanosla? Bueno, nosotros somos una empresa de tecnología y desarrollamos productos y servicios para empresas y personas en el ámbito del Internet of Things y con Minerva hemos desarrollado el sistema Open Park, que es un producto de apertura de garaje para comunidades de vecinos, porque, bueno, pues creemos que que el sistema que todos conocemos, que son los mandos de garaje, pues está obsoleto, tienen un precio totalmente abusivo y no son nada flexibles. Entonces, nosotros pensamos que teniendo ya un mando universal, que es nuestro smartphone, que todos tenemos, ¿por qué no? El propio móvil, ¿no? El propio móvil, exactamente. ¿Por qué no utilizarlo? Porque además podemos conseguir un montón más de funcionalidades, o sea, fíjate, solo los mandos, ya no solo por el precio, es que se pierden, se estropean, dependen de una pila que hay que cambiar, solo valen para una puerta, bueno, desde el móvil podemos abrir cualquier puerta de garaje de cualquier propiedad que tengas, puede hacerlo cualquier miembro de tu familia, puedes hacerlo desde tu sofá, no tienes que bajar a la puerta abrida a alguien y, bueno, muchísimas más opciones en relación a compartir plazas y, bueno, notificaciones, incidencias, seguridad y es lo que estamos instalando ahora y construyendo con Minerva. En definitiva, convertir el móvil en el mando es un mercado muy amplio, sin duda, y sobre todo de ir familiarizando a los usuarios con este sistema complejo, pero al ser en el propio móvil sencillo, podríamos decir, ¿no? Sí, efectivamente, todo el mundo creo que está bastante familiarizado con el uso del móvil para cualquier cosa, ¿no? Y precisamente es muy llamativo el hecho de que no haya habido pues, bueno, avances significativos en el tema de la gestión de una infraestructura como es en las comunidades de vecinos, que es donde vivimos la mayoría de españoles, para acceder a tu plaza de garaje, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que es un sistema muy interesante y además facilitamos el uso ya que para el que lo quiera pues también disponemos de un dispositivo en el vehículo en el que ya no hace falta utilizar el móvil, directamente se detecta al coche y abre, o sea, es un paso cualitativo y cuantitativo porque además es una opción muchísimo más económica que cualquier otro sistema que se está implantando actualmente. Habéis pasado por el programa Minerva durante estos meses, finalmente habéis logrado la financiación esos 30.000 euros, ¿con qué te quedas del paso por Minerva durante este tiempo? Bueno, coincido con mi compañero, evidentemente con las personas, pero por ampliar un poco más me quedo con el foco, el foco que nos transmiten que es la minimización del riesgo y la optimización de, bueno, la búsqueda del éxito, ¿no? Y eso nos lo transmiten y, bueno, nos ha calado a todos y estamos, pues, muy agradecidos. ¿Y ahora qué? A partir de este momento con la financiación en la mano ya os trasladáis a Granada desde donde vais a desarrollar la empresa, ¿qué es lo más inmediato de lo que estáis pensando? Bueno, pues nosotros somos de Granada, estamos allí instalados y nuestro plan es instalar a todo el mundo que quiera tener el mejor y más asequible sistema de aparcamiento en sus comunidades de vecinos, pues instalárselo. Vamos a empezar en Andalucía. Es el momento de solicitarlo porque tiene unos descuentos muy, muy especiales y, bueno, posteriormente en cuanto acabemos aquí trasladarnos al resto de España para conseguir una comunidad enorme de comunidades de vecinos conectadas accediendo a sus plazas de garaje de la manera más cómoda, flexible y económica. ¿Contáis ya con compromisos concretos de algunas comunidades que están dispuestas a jugar el sistema? Sí, efectivamente. Exacto. Tenemos una lista de espera y, bueno, seguimos engrosando esta lista y, bueno, todo esto lo conseguimos gracias a nuestro equipo que nos apoya, a todas las personas que trabajan con nosotros, además de Manuel que está conmigo, mi socio, pues, bueno, Samuel Rufino y Jacinto que los saludamos desde aquí cariñosamente y con los que contamos porque si no no hubiéramos podido conseguirlo. Pues, si te parece, Ignacio de Martín, CEO de Dashboard desde Granada, es el proyecto donde están desarrollando, vamos a dar una referencia, un espacio web o bien un teléfono donde os puedan localizar y llamaros para que prueben este sistema. Claro, todo el mundo que quiera tener este sistema, ya sea un administrador de fincas o simplemente un vecino en una comunidad de vecinos, puede contactar con nosotros en la página openpark.es o bien nos puede llamar al teléfono 657 6269 57 y les vamos a contar todo lo que necesiten saber acerca del sistema. Pues yo me apunto a estos del sistema móvil, la dichosa pila esa que nunca se encuentra y que no tiene el mando ahí parado y que no conseguimos salir del garaje. Muchísimas gracias, Ignacio de Martín, CEO de Dashboard desde Granada, otro de los proyectos que ha logrado la financiación del programa Minerva. Muchísima suerte a ti, Ignacio y a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias Catalina, directora de Minerva que nos está acompañando hoy en el programa ya en los últimos minutos, son todo proyectos emprendedores, cuentan con la financiación que es parte importante y entráis ya de nuevo a partir de ahora con los nuevos proyectos que son los de la quinta edición. Exactamente. Nosotros no perdemos mucho el tiempo. No paráis. No paramos, no paramos. Acabamos de finalizar esta convocatoria 2016 como decíamos al inicio del programa y ha habido 15 proyectos que han finalizado la aceleración. Los cinco proyectos financiados los hemos conocido hoy en detalle. Son cinco proyectos muy buenos. Yo animo a todos los oyentes a que busquen en esa página web en esos contactos que han facilitado y que los conozcan un poco más. Incluso a través de Minerva a través de la página web de Minerva que es programaminerva.es podéis contactarnos a nosotros y nosotros podemos facilitar los contactos de evidentemente cualquiera de nuestros proyectos. Pues esos son los proyectos de los que hoy queríamos hablar. Nos hemos centrado en esos cinco a lo largo también de los espacios Minerva que hemos venido realizando. Hemos hablado de otros proyectos Dashware, de Sirae, de Smart Biosystem, de Bipreven y de Creenfine. Los cinco proyectos que han logrado la financiación el pasado viernes se entregaba esa financiación del programa Minerva. Gracias Catalina también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por habernos acogido aquí en el espacio Minerva. Muchísimas gracias Minerva. Gracias. Un placer siempre. Iniciativas e ideas emprendedoras como las que hoy hemos conocido gracias a uno de los programas que desde Andalucía impulsan el emprendimiento, el programa Minerva que de la mano de Vodafone y de la Junta de Andalucía apoyan a nuevos proyectos empresariales andaluces vinculados al sector tecnológico. Como han escuchado se encuentran ya en la quinta edición, vendrán muchos más proyectos y más ediciones y esperamos seguir conociéndolas aquí en Onda Cero Andalucía, en Andalucía Capital, en este programa donde habitualmente todas las semanas hablamos de la actualidad de la economía y de las empresas de nuestra tierra y como saben en donde nos fijamos y nos detenemos en los programas y en los proyectos que ayudan a emprender en nuestra tierra. Llegamos así al final hoy de Andalucía Capital, les hemos hablado en este programa especial desde la isla de la Cartuja de Sevilla, desde el Vodafone Smart Center, desde la sede del programa Minerva, encantados de haberles acompañado hoy rodeado de los emprendedores andaluces que han estado con nosotros. A todos ellos le vamos a pedir hoy a los que nos acompañan aquí un aplauso y sobre todo muchísima suerte a todos. Gracias y hasta el próximo martes. Andalucía Capital, un espacio de Aquí en la Onda, Diego García Cabello.